les damos las buenas tardes cómo están cómo se encuentran en este día que ha hecho dios para nosotros regocijarnos bueno ante todo quiero pedirle disculpas el programa normalmente el horario habitual es de las 2 de la tarde pero estamos transmitiendo desde españa y hemos tenido algunos inconvenientes tecnológicos de parte del internet hoy ha sido el día de internet pero gracias a dios siempre tenemos la victoria dios siempre abre brechas abre camino para que nosotros podamos transmitir hoy tenemos en el programa un invitado muy especial pero quiero darle la bienvenida al programa viva las tardes con esta servidora con elaine les presento en este momento a jeffrey gana vamos a darle la bienvenida una bienvenida calurosa aquí desde el estado de la florida ya que aquí está haciendo unos calores tremendo jeffrey bienvenido cómo estás gracias dios lo bendiga muy bien gracias a dios aquí son las ocho y media estamos muy bien gracias a dios y me alegro de estar aquí gracias para nosotros también es un placer tenerte en el programa compartir contigo queremos conocer de ti háblanos qué nos puedes decir de jeffrey en este espacio del programa bueno jeffrey es un chico de con raíces ganesas él él nace en gana en áfrica a la y a la edad de de ocho años viaja a españa donde encuentra un amor en el señor y encuentra un propósito un propósito que dios tenía con su vida verdad me considero un chico pues bastante amable bastante divertido muchos me conocen por eso me gusta sonreír estar feliz no y eso es lo que podría decir en dos palabras no y jeffrey siendo un joven alegre que bueno porque ahí se puede percibir el amor de dios el gozo del señor y eso es lo que nosotros queremos pues invadir el mundo contagiar al mundo de esa alegría y y saber que dios está en control de todas las cosas amén así es así es que el amor de dios se nos tiene que siempre reflejar no y siempre tenemos que reflejar que tenemos un dios de que nos ama que nos cuida y se tiene que reflejar en nuestro día nuestro diario vivir no es algo que tenemos que tener mucho en cuenta nosotros los creyentes ahora jeffrey todo a todos aprendemos acá perdón que aprendemos lecciones mientras estamos transitando viviendo la vida cuál ha sido la lección más difícil que has aprendido y que has podido perseverar la pues es una muy buena pregunta y me gusta mucho yo creo que la lección que he aprendido ha sido tener paciencia y saber que lo que dios dice es sí y amén que yo no me puedo oponer a las promesas y lo que dios quiere para mí que no siempre va a ser lo que no siempre va a ser lo que no siempre va a ser como dios quiera y es algo que he aprendido mucho paciencia y y y y hacer la voluntad de dios y muchas veces queremos que siempre sea se hagan nuestra voluntad más se tiene que hacer siempre su voluntad aunque nos guste o no nos guste definitivamente que sí y quiero volver un poco atrás a la infancia que nos puedes contar de esa etapa de tu vida que te recuerdas wow pues me acuerdo mucho con mi hermano siendo muy muy bueno igual la palabra no es la correcta pero sí que éramos muy bandidos no se puede decir eh que parece que ya decíamos la vida imposible en esta madre eh mi madre se llama Abigail Abigail que en paz descanse eh ella fue muy una mujer luchadora vivimos y nacimos en un lugar muy pobre de de Ghana que se llama Shaman eh donde teníamos muy pocos recursos pero sí que me acuerdo que mi madre conoció al señor y ella siempre nos inculcó sobre Jesús eh aunque la vida era muy muy difícil y todo lo que lo que eh pasábamos siempre eran procesos muy duros ella siempre tuvo una fe increíble eh y oraba siempre por nosotros y aún aún eh aún separados de ella cuando nos separaron de ella yo sé que ella siguió orando sirvientemente por nosotros y a lo que yo agradezco porque a día de hoy creo que sus oraciones son han sido las semillas que han podido dar frutos que ahora es en lo que estoy ahora vamos a aprovechar este programa para celebrar la vida de tu mamá qué lindo poder hablar de un ser tan especial y que ha fundado en ti tanto que hoy en día pues lo lo llevas a la práctica es parte de quien tú eres amén amén así es la verdad mi madre eh yo 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 siempre digo que se lo debo todo a ella aunque lo que recuerdo no de de ella ha sido vivir cinco años no cinco años eh poder vivir con ella lo que yo recuerdo eh porque nos separaron muy jóvenes de de ella a la edad de de ocho años eh fíjate y desde entonces nunca más eh vuelto a verla nunca más he llegado a verla ni abrazarla ni 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 verla sonreír porque de hecho eh en el dos mil diecinueve ya murió eh fue una una noticia muy muy fuerte no para mí como decía anteriormente ahí escuché y pude entender que la voluntad de Dios es lo que tenemos que cerrarlo porque mi voluntad era traerla a España y que ella sea feliz conmigo pero la voluntad del Señor fue llevarla no eh pero lo importante es que aún así en ese tiempo ella supo seguir orando por nosotros para que conocemos al Señor y a ella con eso le bastaba y yo 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 la honro desde aquí la honro mucho wow que tremendo el tema que vamos a traer a conversación Jeffrey es mi clamor tiene mucho que ver con todas las cosas que ha sucedido en tu temprana edad siendo tan joven sí sí tiene 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 mucho que ver mucho que ver porque eh yo cuando cuando llegué a España llegué a conocer por primera vez a mi padre porque a mi padre nunca le llegué a conocer hasta llegar a España eh si hubo un tiempo que ella él venía a visitar pero nosotros aún no teníamos la 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 certeza ni la fe que él fuese nuestro padre ¿no? porque nunca vivimos una infancia con él eh cuando llegamos aquí nos encontramos con mi padre y con mi madrastra y lo pasamos mal muy mal eh 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 pero gracias a Dios a día de hoy ya nos reconciliamos y todo está mucho mejor pero sí que lo pasábamos muy muy mal eh hubo un tiempo en el que eh cuando ellos mis padres me dijeron esto que no volveríamos a ver a nuestra madre porque eh teníamos que olvidarnos de ella eh mi madrastra nos decía eso que ahora ella era nuestra madre y así eh fue un tiempo muy duro porque empezaron a pasar un dos tres cuatro cinco seis como seis años y nada sin saber nada de ella y a la edad de dieciséis eh me acuerdo que bueno anteriormente mi profesora me regala una guitarra porque a mí me encanta me me encantaba lo que era eh música cuando daba música entonces me regala una guitarra y entonces empiezo a aprender cuando empiezo a aprender eh me sumerjo siempre en en la música cuando me sentía mal cuando en los colegios en el colegio me eh quizá lo pasaba mal en casa lo pasaba mal entonces yo me refugiaba en la música y siempre eh tuve este anhelo por por Dios ¿no? por leer la Biblia por leer la palabra y fue cuando en un tiempo de 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 tanta agonía decir ¿por qué señor? ¿por qué? ¿por qué eso me pasa a mí? ¿por qué no me escuchas? fue cuando leí el Salmo 102 y ahí me tantó este Salmo y de ahí extraje ¿no? lo que lo que a día de hoy pues escuchamos como mi clamor fue como así como uno una oración pidiendo auxilio Dios mío escúchame escúchame por favor eh que mi corazón te necesita te necesito hoy porque la verdad no encontraba respuestas a muchas preguntas y lo único que yo entendí fue que necesitamos a Dios para para todo aquello que necesitábamos definitivamente ahora el proceso creativo eh lo conectas mucho con tus vivencias o la revelación que Dios te da también porque Dios nos da nos da eh la ideas la creatividad trabaja con nosotros para cumplir nuestro propósito eh siendo tú encaminado en la música así es bueno el proceso creativo eh depende mucho ¿verdad? eh en mi caso a mí me gusta mucho leer ¿no? leer la 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 Biblia eh de hecho eh eh siempre también le doy lugar siempre al Espíritu tanto que me pueda me pueda eh eh me pueda ayudar en esos procesos ¿no? me pueda inspirar eh pero siempre trato de que siempre haya una base bíblica en 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 las canciones eh eh porque siempre cuando viene de parte de Dios siempre será bueno ¿no? todo lo que viene de Dios siempre será bueno entonces Dios acaba llevándose toda la gloria que él se lo merece ¿no? eh ahora por ejemplo lo puedo decir en mi clamor eh obviamente fue de 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 después de sentirme eh 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 sentir una necesidad ¿no? eh de parte de Dios que me dio eh el paso a leer ¿no? entonces cuando empecé a leer y este esta palabra me pudo ayudar ¿no? y de ahí empezó eh un poco lo que es la parte creativa entonces también le doy gracias a Dios porque él 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 es el que pone el querer como el hacer ¿no? eh y siempre siempre es para 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 gloria suya ¿no? para su gloria wow que tremendo un joven tan inspirador me encanta eh pues tener este espacio abierto para ti Jeffrey para que así puedas celebrar la vida de tu madre la la música y que Dios siga abriéndote muchas puertas a través del mundo y que nosotros podamos ser una plataforma un puente para que logres todos tus sueños vamos a seguir hablando de la música seguir trayendo tus temas musicales salmos veinticulares salmos veinticulares salmos veintitrés quiero abrir ahora esta oportunidad para que nos hable de este tema tan bonito salmos veintitrés pues este tiene una historia bastante peculiar y es que eh estaba trabajando y estoy trabajando en un proyecto ¿no? de de eh musicalmente hablando en unas cuantas canciones que voy a ir lanzando durante todo este este tiempo este durante el transcurso de este año enией y aquí en algunos años y aquí en las tre电ia en Bilbao eh mejor dicho donde donde vivo eh prefiero eh no tenemos eh como eh estudios eh de grabación eh cristianas ¿no? que sean creyentes no entonces aquí tienes que llamar y salir y pagar y entrar yo me hice amigo de un productor musical que no es creyente él es él es muy bueno en su trabajo entonces empezamos a tener esta amistad y siempre yo iba ahí para para grabar canciones mías para el señor él siempre dice bueno es para dios de saber y desde aquí es para dios entonces entra entraba y empezamos a tener esa amistad hubo un tiempo en que yo grabé unas ciertas canciones de mía y lo hicimos muy bien trabajamos duro ese día y luego él se quedó esperando y dijo bueno tenemos tiempo no es que hacemos yo quiero que sigas cantando para tu dios no me gusta escucharte cantar para dios entonces nos quedamos parados igual vale y bueno voy a cantar una una canción que me gusta mucho que era de un corazón y marco verdientos que se llama samo 23 y empecé a cantarlo con la guitarra acústicamente y fue fue hermoso porque nos hubo un ambiente muy bonito y nos gustó nos gustó como salió entonces decidimos grabar un cover y así fue como grabamos el cover aparte que esta canción precisamente a mí me lleva a la presencia de dios o sea es una promesa increíble salmo 23 que el señor andereza en mesa sobre nosotros para nosotros en presencia de nuestros enemigos es decir ese amor de parte de dios que abre sus puertas nos recibe en su casa y podamos cenar con él es algo increíble algo bonito entonces pues creo que fue de parte de dios poder sacar este cover y a día de hoy pues también me encanta mucho la verdad que sí y otro de los temas es what is love pero antes vamos a hacer una pausa y preguntarte cómo aprendiste a cantar a tocar los instrumentos háblanos un poquito de ese lado que también es parte del ministerio musical como conté conté la otra no hace mucho a mí me gustaba mucho las clases de música que nos daban desde primaria cuando llega a españa yo no sabía español no sabía que era una lengua lengua de aquí del país vasco no lo sabía sólo hablaba inglés entonces era muy difícil para mí seguir las matemáticas lo que era historia pero el que más me gustaba era música porque al final era un lenguaje universal entonces además con mi madre desde muy joven ella siempre cantaba siempre cantaba y cantaba y cantaba y no para de cantar y adoraba dios en medio de la circunstancia entonces de ahí yo de ahí yo traigo un poquito no de parte de mi madre esa esencia de cantar de gustarme el canto y me acuerdo que un día empecé a cantar en la clase de música en una canción y a la profesora le encantó como lo lo hice y yo creo que el señor sí que me dio un talento un don y de ahí empecé pues cada día a practicar más y ahí fue cuando me regaló la guitarra en cuanto me regalaba ella la guitarra esto fue como guau me encantó ese regalo fui hasta que me puse a aprender sin parar con youtube siempre fui muy autodidacta verdad y siempre pues ensayaba en casa aprendiendo canciones y todo tipo de canciones y todo tipo de estilos y de ahí pues empezó un poquito el gusto y desde entonces nunca he dejado de tocar la guitarra ni de cantar wow en what is love este es el tema en inglés cómo es que este tema se desarrolla yo sé que el primero iniciaste en el idioma del inglés y después te introducieron al idioma del español ya que tuviste que radicar en españa pero como dinos la historia de este tema también queremos saberlo todo bueno pues mira yo yo pasaba no un tiempo malo sino que hubo un tiempo en el que en el colegio porque yo soy profesor de inglés aquí en españa y todos saben de mi fe todos saben de mi fe en el colegio mis amistades empezó a ver un tiempo sólo fue un tiempo un tiempo en el que empezó a ver muchas peleas muchas batallas una de ellas en el colegio era que todos sabían que yo era cristiano y soy cristiano y siempre trató de hablar hablarles del amor de dios no se trata de amor de dios y osama que si los quiere y siempre decían no pero si yo ya tengo a mi madre que me ama yo tengo a mi padre que me ama y así pero yo decía cómo les explico cómo y además que es el amor no sé cuánto luego en mis amistades también veía cómo llegaban personas que yo quería muchísimo y de repente se iban uno puede ser como mi madre a alguien que amé un montón y sigo amando pero de un día a otro ya no está amistades como que amistades que tú personas que amas y quieres mucho que un día están de repente ya no están o cam como también puede ser puede ser relaciones sentimentales no que amas a alguien tanto y que de repente se rompe esa relación entonces ellos ni en cuanto a mis mis alumnos que me preguntaban que era el amor que si dios es amor lo que es amor no en cuanto a esto también a las a lo que yo vivía con mi madre que mi madre se fue gente cercana que se van no y empecé a entrar en un en un común caos entonces empecé a escribir ah what is love what is love there are times to say goodbye hay tiempo para decir adiós ella no quiere estar contigo nunca más there are days to say hello ella está para decir hello para decir hola para abrazar no quiero ser tu estrella y digo sí lo sé ya sé que hay esos tiempos pero qué es el amor tiernamente el amor no entonces llega un punto en que si yo digo quién soy yo para estar ciego si nuestros corazones de todos están hechos para ser quebrantados y ser restaurados no en mi caso cuando mi madre muere algo de mí pierde desvanece no y yo digo guau qué hago ahora necesito el amor de una madre pero en realidad está en mi corazón está hecho para para eso para romperse para que dios mismo me lo restaure y me debe de su amor como que hay personas que aman mucho a una persona en cuanto a esa persona ya les falla o algo como que ese amor se pierde y se rompe algo pero esa cosa que se rompe dios lo puede volver a restaurar entonces la respuesta yo lo encontré primero de corintios en 13 el 4 a 7 en cuando donde habla del amor y me acuerdo que este versículo también se los dije a mí a mis alumnos y se quedaron todo guau increíble increíble es un poquito la historia de what is love guau qué lindo me encanta me encanta como todo se desarrolló y como dios trabajó en tu vida y para alcanzar a otros sobre ese amor tan bello tan maravilloso tan grandioso que es el amor de dios que por ese amor estamos tú y yo y toda la audiencia acá junticos qué proyectos tienes en estos momentos qué más quieres lograr en lo que queda de este año que no estamos a mediados de años pero bueno ya estamos en un mes que estamos introduciéndonos bastante ya en el año nuevo que tienes en tu corazón guau pues en mi corazón de quiero seguir adorando a dios quiero seguir alabando a dios quiero seguir viviendo para él quiero que las personas yo siendo un instrumento de parte de dios puedan escuchar de mi voz las bondades de dios el amor de dios y hasta el día de hoy el amor de dios sigue siendo vigente que la palabra de dios sigue siendo sigue siendo vigente que se está esparciendo que hay hay personas que realmente amamos a dios y que queremos seguir haciendo las cosas de dios y que aunque seamos jóvenes estamos siendo soldados para dios y que aunque el mundo se esté yendo a pique habrá una generación que se levante verdad y en ese proceso yo ya tengo y tengo un montón de materiales que iremos cada día pues trabajando y subiendo tenemos un montón de canciones que pronto estaremos lanzando y que sé que será de muchísima bendición para muchas personas siendo joven jeffrey yo sé que tienes muchos sueños pero hay un sueño en particular que está en lo en las oraciones que tú les haces al señor sí sí así es bueno en fin no es una oración sino es una promesa una promesa yo sé que es de parte de dios porque fue una de las cosas que mi madre me dijo y esto nunca lo había dicho en ninguna entrevista pero gracias por esa esa pregunta mi madre antes de marcharse de este lugar en un lugar mejor la última vez que yo pude hablar con ella que dios lo permitió no pude verla pero físicamente hablando pero con la tecnología ella me dijo en yo estoy muy feliz con que tú con hoy hayas conocido a jesús y quiero que estés conociendo a jesús y te voy a decir lo que a mí un día me dijeron de parte de mi madre lo que me decía a mí me dijeron que mi hijo era hombre de naciones que él iba a predicar mediante los instrumentos que dios le ha dado en este caso del tanto que dios se iba a llevar a muchos lugares y van a conocer el amor de dios con tu vida y con tu ministerio con lo que harán lo que hará para el señor tú eres un instrumento para dios y eres hombre de naciones y esa es la promesa que yo cojo y atesoro en mi corazón y es que todo el mundo tiene promesa de parte de dios sólo hay que agarrarlo y creerlo firmemente y yo creo en esto y esa es la promesa y yo sé que dios tiene para mí y se lo va a cumplir ya lo está cumpliendo ya este programa estando acá con nosotros un programa que se ve y se escucha a través del mundo entero así que ya dios ha abierto esas puertas de las naciones la profecía que te dio tu madre siendo tu madre es algo muy especial gracias por abrir tu corazón y compartirla acá con nosotros me sentí muy emocionada siendo yo madre me sentí bien emocionada y yo sé que la audiencia también pues puede apreciar un joven que está siguiendo adelante con el propósito con el bello diseño que dios tiene para tu vida jeffrey y lo está cumpliendo no tan sólo dios en tu vida pero tú al ladito de dios caminando de la mano del señor te deseamos todo lo mejor y yo quisiera que compartieras algún mensaje que esté en tu corazoncito para todas las personas que nos están escuchando en este día y que este programa si siguen las redes sociales muchas personas los van a ver en las mañanas en las tardes en las noches y bueno ahora el micrófono es tuyo amén gracias pues yo desde aquí antes de nada honro a todas las madres las honro las honro y las bendigo soy el regalo más hermoso que hayamos tenido en nuestras vidas y la verdad que soy valioso seis mujeres virtuosas quien las hallará si dice la palabra verdad y las honro desde aquí y yo a todos a todos lo único que les puedo decir es que tenemos que aprender a escuchar a dios y que los planes de dios son mejores que las nuestras cuando nosotros pensamos que que nuestros planes y lo que nosotros planeamos nos van nos va a beneficiar no es así siempre consultemos a dios y a los jóvenes también les digo sean valientes seamos valientes seamos hombres y mujeres y jóvenes valientes valientes que salgamos peleemos por nuestro dios porque él una vez no lo hizo por nosotros peleó por nosotros venció la muerte y nos dio salvación y nosotros tenemos que proclamar esto tenemos que levantarnos y no escondernos ya no tenemos que escondernos el mundo cada vez va peor y el mundo necesita a personas como nosotros que proponemos un mensaje de amor de paz de gozo de esperanza es lo que dios dios busca en esta generación yo les animo a todos que nos levantemos nos levantemos si no conoces a jesús si no conoces a dios de verdad es lo mejor que puedes hacer en tu vida va a cambiar tu vida tu situación tu tu todo lo que anhelaba se va a cumplir sus promesas de él son mejores que nada es mejor es mejor y yo les animo a todos que puedan conocer a este jesús que ha cambiado mi vida y ha transformado mi vida para bien puedo sentir algo muy especial cuando te expresa de esa manera porque siento que tu mamá en el cielo allá juntica con el señor está muy orgullosa de ti muy orgullosa y nosotros las madres a través de las naciones y todas aquellas que van a tener la oportunidad de escuchar un joven ejemplar maravilloso talentoso que ha perseverado todos los obstáculos todas las cosas que se ha enfrentado y tú has seguido adelante muchos no hubieran hecho lo mismo pero como tú tienes al señor y todo lo que tienen al señor tienen esa fuerza que sólo viene de dios para poder seguir adelante conociendo y reconociendo que un día jeffrey vas a volver a ver a tu mami porque esa sí es la promesa del señor y es lo que a nosotros nos da esa esperanza y ese aliento de seguir adelante para aquellas personas que han perdido un ser querido fuera de tiempo te bendigo gracias por estar aquí con nosotros por bendecir nuestras vidas eres parte de nuestra familia acá en ovm radio así que cuando tengas esos nuevos temas esos nuevos propósitos en musicales sepas que aquí te estamos apoyando y te vamos a apoyar y seguiremos apoyándote para que tus sueños siempre se logren y se hagan realidad porque ese es dios dios nos usa de una manera muy especial para que todos nosotros podamos cumplir con el gran propósito y el gran diseño y eso tú lo tienes amén me gusta y gracias en la indios te bendiga muchísimo gracias por poder tenerme paciencia gracias por todo lo que están haciendo que se les bendiga a todos y yo desde aquí pues les mando muchos abrazos y muchas bendiciones y siempre están en mis oraciones gracias igualmente un saludo a toda la bella audiencia los amamos los bendecimos quiero que sepan que hacemos este programa con mucho amor y con mucha pasión para glorificar a dios y para darle oportunidad a estos jóvenes tan lindos que están haciendo la diferencia en diferentes partes del mundo si juntos nos unimos vamos a ser mucho más fuerte y dios podrá hacer muchas más cosas así que este joven los anima y yo también a seguir con el propósito y con el gran diseño que dios ha puesto a través de los dones y talentos que él nos ha regalado los bendigo este programa vuelve a salir jeffrey el próximo lunes a las 8 de la noche con muchas sorpresas que las dejamos apartadita para ese día nada más los amo los bendigo y nos vemos síganos en las redes sociales no se olviden y visite nuestro sitio web para que conozcan más de jeffrey en www.ovmradio.com y vamos a apoyar a este joven amén no importa donde te encuentres en los eeuu fuera de los eeuu en los otros países que te encuentres vamos a apoyar a este joven esta música es bella está aquí en nuestra emisora ovm radio decorando glorificando a dios gracias hasta luego bye bye los amo y